Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la luz de lluvias Bésame, bésame mucho Pero tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la luz de lluvias Bésame, bésame mucho Pero tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho